Por fin llegó el viernes y estas son las noticias destacadas. Esto es lo que tenés que saber. ¿Robó 8 kilos de queso valuados en 45 mil pesos? Un hombre de 40 años de Trelew fue sorprendido robando 20 paquetes de queso en un supermercado de Rawson. Fue detenido y ahora no podrá acercarse al local, su gerente y el guardia de seguridad porque los amenazó de muerte. ¿Panadería regaló tortas fritas a quienes entraban bailando? Cientos de clientes de todas las edades se coparon con la propuesta. ¿Atraparon al menor fugado del cose? ¿Huyó del centro de detención el jueves mientras estaba en un curso de carpintería? Lo encontraron esa misma noche con un monto significativo de dinero y marihuana. Y estos fueron algunos títulos destacados en este día viernes. Más noticias en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.